Los invertebrados, reptiles y anfibios de Madagascar, ya vivían aquí cuando la isla se separó de África hace 165 millones de años. Las aves y los murciélagos llegaron volando sin dificultad atravesando los 400 kilómetros del canal de Mozambique. Pero el gran enigma que encierra la isla y al que los científicos todavía no han encontrado una respuesta definitiva es el origen de sus mamíferos terrestres. Este es un lémur pardo, una de las 33 especies de lémures conocidas que viven hoy en Madagascar. A escasa distancia otro lémur, en este caso uno blanco y negro, observa a sus pequeños y ruidosos primos. Todos los lémures son herbívoros e insectívoros y si tienen recursos abundantes que eviten la competencia se muestran tolerantes e incluso juguetones con otras especies. Cosa que a este lémur blanco y negro con ganas de tranquilidad y reposo no parece divertirle demasiado. Los lémures son los animales más representativos de Madagascar y los que tienen un origen más misterioso. Evolutivamente están más cerca de los primates ancestrales que de otras formas más actuales de simios y su aspecto y costumbres han hecho que el hombre les considere desde su descubrimiento como seres extraños a medio camino entre los animales y los espíritus, lo que les valió su nombre, lémur, una palabra latina que significa el espíritu de los muertos. Sin embargo estos ágiles prosimios no son nada más que el resultado de otro camino evolutivo diferente al de los monos, grandes simios y seres humanos con los que comparten lejanos antecesores comunes. Los lémures no son los únicos mamíferos terrestres de Madagascar. Entre el claroscuro del suelo de la selva un grupo de mangostas de cola anillada se acerca husmeando en busca de pequeñas presas. Una familia de lémures las observa atentamente. Las mangostas no suponen una amenaza para los lémures pero su forma se parece mucho a la de las fosas, los mayores carnívoros malgaches y más vale asegurarse antes de dar un paso en falso y bajar la guardia. En Madagascar sólo existen nueve especies pertenecientes al orden de los carnívoros y todas ellas menos las cibetas que fueron introducidas desde Asia por el hombre hace aproximadamente dos mil años son endémicas de la isla. El lémur coronado no les quita ojo. Estas mangostas de cola anillada se alimentan de insectos, huevos y pequeños roedores de forma que para la familia de lémures son completamente inofensivas. Ambas familias se ignoran pues y mangostas por un lado y lémures coronados por otro siguen su camino en busca de alimento. Salvo los murciélagos que llegaron volando y aquellos otros introducidos por el hombre desde sus primeros asentamientos en la isla, los mamíferos son los animales malgaches cuyo origen resulta más enigmático. Todos ellos son únicos en el mundo y todos aparecieron después de que Madagascar se separara del continente. Así que entre los científicos siguen postulándose teorías para responder a una sencilla pero inexplicable pregunta. ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? Cuatrocientos kilómetros de mar abierto separan la isla del continente africano. Este era el reto para los mamíferos que quisieran acceder a la tierra donde no existía competencia. Hoy se barajan dos teorías de cómo pudieron hacerlo. Una sostiene que hace entre 45 y 26 millones de años, cuando se cree que los mamíferos de Madagascar comenzaron a evolucionar de forma independiente, existieron pasos de tierra emergida en el canal de Mozambique por los que los mamíferos llegaron a pie. Pero la teoría más difundida habla de una aventura más emocionante, el paso del canal sobre pequeñas islas de vegetación o ramas flotantes. Como este intrépido gecko, también pequeños mamíferos pudieron llegar flotando a la deriva y colonizar las prometedoras tierras del mundo malgache. Y de aquellos involuntarios navegantes saldrían la diversidad de mamíferos endémicos del actual Madagascar. Esta familia de lémures de cola anillada recorre el bosque espinoso de la reserva privada de Berentí, al sur del país. Ningún otro lémur es tan terrestre como los de cola anillada debido probablemente a la aridez y precariedad del hábitat donde viven. Los de cola anillada son los lémures más y mejor estudiados de entre todos los mamíferos malgaches. Los naturalistas que comenzaron a observar sus hábitos de comportamiento a principios de los años 60, encontraron que era la especie más fácil de observar porque eran diurnos y pasaban más tiempo que ningún otro lémur en tierra. El bosque espinoso donde viven obliga a estos lémures a pasar gran parte del tiempo en el suelo porque aquí la vegetación no aporta comida de forma continua durante todo el año y el alimento disponible se encuentra generalmente muy disperso y hay que buscarlo por todas partes. Como el bosque espinoso, en los lémures de cola anillada los diferentes ecosistemas de Madagascar influyeron en la diversificación de todos los animales de la isla. Su posición geográfica y la formación rocosa que la atraviesa crearon zonas climáticas muy diferenciadas. De norte a sur y de este a oeste Madagascar se va haciendo más seco y más caluroso y a lo largo de este gradiente climático surgieron selvas húmedas, áreas pantanosas, regiones semidesérticas y bosques espinosos como este. Y en todos ellos la evolución fue creando criaturas únicas que no aparecerían en ninguna otra parte del mundo. Se ha calculado que en Madagascar viven cerca de 200.000 especies de seres vivos, de las cuales 150.000 son exclusivas de la isla. Es tan el poder de esta evolución paralela reservada a las condiciones de la legendaria Lemuria que cada grupo cuenta con una extraordinaria diversidad de especies surgida del aislamiento de milenios. De las 135 especies de camaleones que existen en el mundo, más de la mitad viven exclusivamente en Madagascar. Son los lagartos más especializados del mundo, los mejor adaptados a la vida en los árboles. Sus cuerpos planos les permiten moverse fácilmente entre las ramas y absorber calor exponiéndose de lado al sol. Sus colas prensiles les ayudan a fijarse en sus arriesgadas andanzas por las copas de la selva y los dedos de sus patas se han soldado en dos grupos oponibles que les fijan a los troncos permitiéndoles trepar con absoluta seguridad. Son cazadores temibles. El paradigma del camuflaje. Sus cuerpos cambian de color. Sus formas son una imitación del medio que les rodea. Su inmovilidad los convierte en ramas y hojas. Y cuando se mueven parecen una parte más del árbol mecida igualmente por el viento. Casi todas las características de sus cuerpos de lagarto han sido modificadas para adaptarse mejor al medio en el que viven. Aquí, en Madagascar, han desarrollado todo su potencial biológico, todas las posibilidades que el entorno y la genética han sido capaces de combinar. Y el resultado son camaleones extraordinarios que van desde este gigantesco camaleón de Parson, de más de 60 centímetros, hasta los diminutos miembros del género Broquesia, los más pequeños y asombrosos camaleones del mundo. Los Broquesia no sólo son los camaleones más pequeños, sino también los más transgresores. Mientras las demás especies viven en los árboles, ellos lo hacen entre las hojas muertas del suelo de la jungla. Y es precisamente a una de ellas a lo que imitan sus diminutos cuerpos de no más de 35 milímetros. Cuando el resto de los camaleones compiten por los árboles de la selva, los Broquesia han conseguido un mundo para ellos solos. El lograrlo les ha costado caro, no pueden cambiar de color radicalmente y su cola es sólo parcialmente prensil. Pero los Broquesia no necesitan esas habilidades en su mundo de hojas secas. Y mientras siga existiendo la selva, el diminuto camaleón tendrá asegurado su mundo. ¡Suscríbete al canal!